...de la joven, Luciana también. ¡Buc! ¡Vamos! Eso, con los cuatro nodillos, Lu. Costillo, oreja, oreja. Cuando, pa, costillo, vos, la otra arriba. Eso, no importa qué erran. Siga, siga, siga intentando. Por supuesto que va a errar porque él trabaja igual que usted. ¿Eh? Cuando compita con una mujer, va a errar también porque trabaja igual que usted en el boceo. Pero síganlo intentando. Bien, vamos, no se rea porque pierde fuerza. Dos y uno, derecha. Cuando lo encerrá, ahí te metes gancho cruzado. Cuando lo encerrá, que queda cortito, gancho cruzado. Eso, bien, bien. Bien, bien, bien. Siempre tiro a la izquierda, izquierda. Camina como boceadora, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bien, bien, bien. Último, 15 segundos. Lu, dale, 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 Luciana. Fuerte, fuerte, vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dale, dos, uno. ¡Listo! Saludo, saludo. Listo, excelente.